Hola, me llamo José Andrés Pérez López, estudio en la Universidad Tecnológica de Cancún. Formo parte de la cédula MASAM, en la cual se encarga de desarrollar las cuatro APIs que se encargarán de la renovación de licencia de conducir para los ciudadanos de Otón Popeye Blanco. Fue porque un profesor llegó a nosotros y nos comunicó en grupo que se iban a realizar unas APIs, el copio nos iba a realizar unas APIs para agilizar los trámites que existían. Luego se acercó Felipe de LelyKit y nos comentó más al respecto, nos dijo, son 50 APIs diferentes, los equipos serán de dos, ustedes eligen su compañero, se acercan a su profesor, le comentan, ok, nosotros queremos participar en esto. El profesor nos anotó nuestros nombres y nosotros estamos en espera de que nos redieran una API. Al final, al principio nos dieron una API relacionada con unos planos, pero luego decidimos cambiarlos porque unos compañeros se habían retirado de desarrollar estas APIs que nosotros estamos haciendo.